Yo creo que este momento es uno de los momentos más difíciles para el hombre porque al hombre también lo para en un lugar que también... Yo lo he hablado con amigos, con mi papá, con mi hermano. Estos temas también de la forma en que a veces se encaran son muy difíciles para el hombre, para saber para dónde ir. Yo encuentro gente que conozco amigos que me dicen no sé qué hacer, porque eso es lo malo también. Por eso yo creo que está bueno esto, está bueno el momento que estamos viviendo, es necesario, pero hay que organizarlo y hay que unirlo de una forma que para todos sea mejor y que todos podamos avanzar juntos, no separados. Yo no estoy de acuerdo con que por un lado las mujeres y por otro lado los hombres o las mujeres, los extremos para mí son malísimos y no llevan a nada y no solucionan nada. Toda esta situación que se dio sobre todo en Montevideo en cuanto a agresiones a lugares cristianos o a lugares religiosos y también mostrar atributos de la mujer al aire, ¿no también desde el otro lugar también te termina cosificando? Sí, obvio, eso es violencia. Para mi punto de vista eso es violencia. Y no es la solución. Y hablabas de empoderarse y yo te pregunto, ¿también no se termina avasallando con todo este empoderamiento? De la forma en que lo hace, en que a veces y en ciertas situaciones se hace. Es lo que yo te decía recién, que para mí a veces es tal... Lo que pasa es que estamos viviendo un momento tan bisagre y tan importante que obviamente no todos somos los indicados para poder salir a hablar o a salir a decir algo o salir a marcar un camino. Por eso es la forma en que lo haces. Yo también elegí estar en esta obra de la manera en que Wash me lo planteó, de la manera en que yo me paro en la situación en esta obra. De otra forma no me hubiera unido. No voy a las marchas, por ejemplo. No soy de una marcha de mujeres. Pero no porque no esté de acuerdo, sino porque encuentro que no es mi lugar, por ejemplo. Que no es el lugar para yo. ¿Porque son muy radicales? Porque a veces son muy radicales. A veces se confunden las cosas. Pero no todas. Por eso es a lo que voy. Yo trato de ponerme en el lugar donde yo encuentro que respetuosamente puedo dar mi pequeño grano de arena para que todos podamos avanzar. No soy de aceptar todo ni de estar en todos los lugares.